Por qué te arreglaste Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos felices Y hoy la tristeza solo me acompaña En el silencio, en mi habitación Y imagínate que paso de la risa al llanto Que hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto Y imagínate preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por error Y que ya no hay tiempo para poderme explicar Que no sientes frío aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco porque te espero tu amor Y me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Y esa brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca quieras que yo te amo conmigo Y se extraño tantas cosas Pero no puedo evitarlo Aunque todavía no entiendo En quien fallado puedes explicar Quisiera escucharlo pero de tus labios Y imagínate un instante que he perdido yo Que yo me imagino que tal vez perdiste tú Tú reirás yo quiero más para tu conexión Yo reiré por ver en ti lo que no eres tú Sabes que la lluvia nunca cae por error Pero sin embargo me lo quieres explicar Dime que yo piense que creerte es necesario Ya que voy a hacer si te me escapa de las manos Y me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca digas que yo te amo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete!